¿Qué sucede amigo mío? Dime por qué tanta tristeza está sufriendo por su amor, pero tú a él no le interesas. Tú ya conocías el dolor, tú ya sabías del sufrimiento y te volviste a enamorar. Ay corazón, tú si eres terco, andan diciendo que licor, sirve pa' olvidar las penas. Deja decirte que no, si tomas más, más lo recuerdas. Te lastimaron corazón, te pegó un golpe mortal, te lo tiró con la izquierda. Ya no alcanzaste a reaccionar, tú ya conocías el dolor, tú ya sabías del sufrimiento. Ya no le ruegues por favor, ay corazón no seas tan perco. Andan diciendo que licor, sirve pa' olvidar las penas. Deja decirte que no, si tomas más, más lo recuerdas. No te preocupes corazón, verás que pronto lo olvidas. El tiempo será tu aliado para sanar tus heridas. Te lastimaron corazón, esa es la escuela de la vida. El tiempo será tu aliado para sanar tus heridas. El tiempo será tu aliado para sanar tus heridas.